Con la finalidad de conocer las diferencias del comportamiento del viajero por edades, eDreams desarrolló el estudio Generaciones Viajeras, publicado en julio del 2017. Se analizaron tres generaciones, Centennials, Millennials y Baby Boomers. Según el informe, los Centennials empiezan a visitar otros países antes de cumplir los cinco años de edad, siendo sus probabilidades de viaje al exterior el triple que la de sus abuelos cuando tenían la misma edad. A los nueve años, la mayoría de los Millennials ya habían viajado por primera vez al extranjero, y al menos uno de cada cinco lo hizo antes de cumplir los dos años. A diferencia del resto, los Baby Boomers tuvieron que esperar algunos años más para viajar fuera del país natal, siendo el promedio de edad 19 años. Por otro lado, si hacemos una comparación entre los Millennials y los Baby Boomers, podremos observar que El 54% de los Millennials ha viajado al extranjero antes de los cinco años. En el caso de los Baby Boomers, solo fue el 19%. A los 12 años, los Millennials habían viajado el doble de veces que los Baby Boomers a la misma edad. Además, conocieron el doble de destinos antes de los 18 años. Queda demostrado que con el pasar del tiempo, cada una de las generaciones viajeras ha incrementado su interés por explorar nuevos y más destinos al exterior, tendencia que se origina cada vez a más temprana edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!